El día de hoy llega Stupful a Pokémon GO y lo hace a través de un Community Day. Hey chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video más para este, su canal. El día de hoy nos encontramos de regreso en nuestra queridísima Perla Tapatía, la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. ¿Y por qué nos encontramos aquí? Bueno, porque precisamente, ustedes recordarán el Community Day de Rijord que fue hace dos años, dos meses aproximadamente, en febrero de 2020. Y fue el último Community Day que yo jugué aquí en la ciudad de Guadalajara, bueno, al menos aquí en la zona centro de la ciudad. Porque sí jugué a algunos ahí, pero por la zona donde estaba haciendo mis prácticas profesionales. Entonces, bueno, la cuestión es que hoy regresamos, regresamos aquí al centro a jugar un Community Day después de todo lo de la pandemia. Bueno, todavía seguimos en pandemia, todavía nos seguimos cuidando. Pero bueno, ahorita nos encontramos aquí precisamente en lo que viene siendo el Jijosco de aquí de Palacio de Gobierno. Bueno, estamos prácticamente a media hora de que empieza el Community Day. Un Community Day bastante, bastante random, bastante diferente a todos porque nos trae un nuevo Pokémon de Alola que va a estar debutando en este Community Day. También va a estar debutando Shiny, también va a estar debutando un nuevo movimiento en Pokémon GO que es Puño Drenaje, que es como una copia de Puño Incremento. Nada más que este movimiento te incrementa la defensa en vez de aumentar el ataque. Y bueno, este movimiento por el momento va a ser exclusivo y Legacy de Beware, que es la evolución de Stunfo. Que bueno, nos estará pidiendo 400 caramelos, pero bueno, ahí los traemos, los traemos intentando sacar para hacer mínimo las 3 evoluciones. Uno para Super, uno para Ultra y uno para Master y bueno, ahí se puede también un Shiny. Vamos a ver, vamos a ir por ahí. Y bueno, todavía queda un ratillo para que empiece el Community Day, así que nos vamos moviendo acá a Plaza de Liberación. Que está por allá, por allá, por allá chicos, así que vámonos moviendo para allá. Y bien chicos, ya ha dado comienzo el Community Day de Stuful, pero no estamos solos, aquí tenemos a un buen amigo, el buen DK, que bueno, si ustedes siguen conexión con el más allá, de hecho aquí abajito les dejaré el link de ese canal. Él nos estuvo acompañando en una exploración urbana, así que vayan a checar los videos por ahí. Así que bueno, ¿qué esperas de este Community Day de DK? Pues yo, caramelos. Voy a farmear caramelos, ya tengo los rancos uno, entonces hay que farmear esos caramelitos. Ahí están las palabras del DK. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente. Vamos a ponerlos, por lo menos ahorita un go suerte, recordad que es triple de experiencia. Y bueno, si estamos haciendo una ruta a subir a por 4. Y bueno, vamos con el primer. El Stuful no salió Shiny chicos, lamentablemente, pero bueno, seguramente nos estarán saliendo más ositos por ahí, que seguramente van a ser Shiny, pero este por el momento no. Y bueno, recordad que esta es la primera captura, de hecho, del día que voy a hacer, la séptima captura de la semana. Y también el primer Stuful que voy a capturar, que va a ser obviamente el registro. Y ahí está, la séptima captura del día. Todo, todo muy bien, vamos a esperar a que pase todo esto. Y bueno, ahí va, ahí va chicos, registrazo de Stuful en Pokédex. Vamos a ver qué tan bueno es este. Malísimo, malísimo. Pero bueno, no pasa nada. Recordad que tengan activa su Mega. En este caso tengo la Mega de Mega Lupuni. Hecho por aquí, están viendo cuando hice la Mega, que fue hace ya algunas horitas. Y bueno, ponemos a, también vamos a ponernos un incienso por aquí. Y bueno, ahora sí vamos a formear y ya cuando nos salga el primer Shiny, nos estaremos viendo, chicos. Un minuto y 37 segundos más tarde. Bien chicos, pues ya nos salió el primer Shiny. 396 puntos de combate. Ok, vamos a tirarle una piñita y vamos a intentar capturarlo. Ahí está. Mal, mal, mal tiro, pero esperemos que se quede, esperemos que se quede. 1, 2 y 3. Ahí está, primer Shiny capturado, chicos. Venga, vamos a ver qué tan bueno es. A ver si al menos es bueno para P.E.P. Y bueno, bueno, no está tan mal. No, tal vez no es para P.E.P., pero está decente. No está tan malo. Así que bueno, los siguientes ya se las saben. Los van a ver más rápido, chicos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, también por ahí tenemos uno bastante bueno Y conseguimos que salió Pues 91 Ya que este pues llega a nivel 50 Se queda como Stufel para 1500 Lo cual está súper súper bien eso Así que bueno Vamos a de hecho A evolucionar uno de los que tenemos con suerte Para registrar a Beware Así que venga Vamos a darle de una vez Vamos a ver, vamos a ver Entonces nos está yendo nuestro amigo Stufel Ahí está Se está yendo Venga Ahí está chicos Ahí está registrazo de Stufel De Beware en la Pokedex Tiene su versión Shiny Bastante bastante bonito Como les digo salió 93 Posiblemente lo estaremos subiendo enseguida O después, no lo sé Pero bueno Ya enseguida vamos a hacer el recuento Del Community Day En su totalidad Así que Nos vemos en unos minutos Para ustedes Y unas horas para mí Dos horas después Ya estamos en casa chicos Y bueno Vamos a ver Con cuántos Stufel Prácticamente terminamos Que fueron bastantes O sea Vean Fueron casi prácticamente 400 Los que estuvimos capturando O más bien Los que capturamos Entonces en promedio De los 20 Shiny Que conseguimos Que ustedes De hecho Pues bueno Los van a ver por aquí Que de hecho Bueno Me marca que son 18 Pero bueno Ya los pusimos Con las evoluciones Con la familia completa Y son 20 Entonces fue en total Uno cada 20 De los capturados Entonces estuvo Súper súper bien Y bueno Vamos a ver Cuántos Beware Conseguimos Que bueno No evolucioné mucho La verdad Pero bueno Aquí están Es este para Ultra Que es el rango 12 Tenemos este para Super Que es el rango 10 Tenemos este Obviamente El Shiny Con suerte Que hicimos Con nuestro amigo Iván Y también Este otro Shiny Para Liga Ultra Que pues bueno No es como que sea El mejor Pero aún así Shiny Pues bueno Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Y bueno Todos los demás Estufol Pues van a quedar Para cambio Entonces pues tenemos Casi 400 Va a decirse 370 Más o menos Para cambiar Entonces está súper bien Para sacar más XL Que de hecho terminamos Con 171 XL O sea están bastante Bastante bien Y bueno En total de caramelos Serán unos 4000 Y algo más o menos Con lo que Habíamos terminado Y bueno De experiencia Terminamos en 4.248.000 Y aproximadamente Hicimos unos 800.000 900.000 De experiencia Lo cual no está nada mal Ha haber sido Prácticamente Puras capturas En esta ocasión No subimos amistad Con nadie Así que bueno Estuvo Estuvo bastante bien Entonces bueno Eso sería todo Espero les haya gustado El video Dices si Y no están suscritos Suscribirse Le den like Comentar Que me ayudan Muchísimo A seguir creciendo Mis redes sociales Dejan agarrito Para que vean Así irme En ellas Los invito Y dejadme En los comentarios Cómo les veo A ustedes En este community De Stufu Conseguieron algún 100 Algún shiny Bueno Algún shiny 100% Algo bueno Para PDP No sé Dejadme en los comentarios Que ya saben Que yo siempre Siempre los leo Y nos estaremos viendo En la próxima aventura De Pokémon GO Adiós